y la fila esta fila le dieron un resto a esta fila le dieron un resto a esta fila le dieron un resto le dieron a ver cuánto sirve porque recarga esta tiene este panel solar este 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 tiene barómetro tiene termómetro el problema del termómetro es que si toca toca quitárselo y dejarlo por ahí un sitio a la sombra media hora para que se estandarice porque el calor del cuerpo le da una temperatura que altura está 215 215 en un sitio donde estábamos 80 metros acá dice que está a 62 metros y estamos bajando 62 metros porque es que tenemos sitios más